y hola que tal chicos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de teno char spanish el día de hoy vas a aprender a cómo quitar la cuenta de apple id si no sabes la contraseña muchas veces tenemos un dispositivo que tiene una cuenta de apple id que no es la nuestra y por ende no podemos cerrar la sesión porque nos pide la contraseña además al descargar una aplicación a veces nos pide la contraseña quédate en el vídeo y aprende a quitar esta cuenta de apple id utilizando tu ordenador con sistema operativo mac os bien chicos ya estamos aquí en nuestro ordenador con mac os aunque dijimos que lo íbamos a hacer en este sistema operativo lo cierto es que también es compatible con sistema operativo windows así que si están utilizando ese sistema no hay problema simplemente vayan a la página oficial de teno char y busquen el software de for you keep de todas formas les voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo para que con simplemente un clic estén de manera directa en esta pantalla aquí simplemente tendrían que elegir su sistema operativo en este caso que estoy utilizando mac os vamos a hacer clic en la parte que dice descargar gratis de manera automática vamos a ver cómo se comienza a descargar el archivo instalador que ocupa unos 115 megabytes una vez completada la descarga ahora tendremos que instalarlo para esto vamos a hacer clic encima del archivo descargado se va a abrir esta pequeña ventana vamos a arrastrar el icono de teno char for you keep a nuestra carpeta de aplicaciones arrastramos y soltamos y vamos a ver cómo de manera automática se inicia la instalación esperaremos unos 30 segundos hasta que se complete esta operación cuando se haya completado la instalación la barra de carga va a desaparecer ya podremos cerrar esta ventana y podemos minimizar o cerrar el navegador vamos a ir ahora a nuestro launchpad o a nuestro menú de aplicaciones y vamos a ver que al final encontraremos el icono de teno char for you keep vamos a abrirlo haciendo clic encima de él cuando es por primera vez que abrimos la aplicación nos va a dar este mensaje para que le demos los permisos todo esto porque no hemos descargado la aplicación directamente desde el app store sino desde google chrome así que es 100% seguro no pasaría nada vamos a hacer clic en la parte que dice abrir ya que tenemos el software listo para poder utilizarse tenemos varios métodos para poder desbloquear nuestro iphone en este caso nos corresponde utilizar esta parte que dice eliminar el id de apple seleccionamos esta opción y ahora tendremos que conectar el dispositivo a través del cable usb a nuestro ordenador una vez lo tengamos conectado el software lo va a reconocer nos dice que después de eliminar el id de apple el sistema quedará actualizado a la última versión también debemos asegurarnos de tener suficiente batería en nuestro dispositivo ios para hacer este proceso marcamos la parte que dice seguir utilizando el servicio y le damos donde dice iniciar ahora tendremos que comprobar que cumplimos con dos requisitos el primero es que nuestro iphone tiene que tener un código de seis dígitos para poder desbloquear la pantalla esto es muy importante ya que posteriormente lo vamos a utilizar si ya tenemos este código de seis dígitos vamos a hacer clic en la parte que dice ya está configurado de lo contrario a través de los ajustes lo pueden configurar el segundo requisito es que confirmemos que la autenticación de dos factores esté habilitada para esto simplemente iríamos a las configuraciones y donde aparece nuestra cuenta de apple id y donde dice contraseña y seguridad aquí veremos este mensaje donde nos dice autenticación de dos factores tiene que estar habilitada para que esto pueda funcionar de ser así hacemos clic en la parte que dice activado y ahora confirmamos que tenemos todo esto activado cuando estemos en esta pantalla es momento de descargar la última versión de ios para nuestro iphone lo mejor de todo es que no tendremos que salir del software simplemente vamos a elegir la carpeta donde deseamos guardar el archivo haciendo clic en la parte que dice examinar luego de esto vamos a hacer clic en la parte que dice descargar y de manera automática se inicia la descarga de nuestro firmware aquí tendremos que esperar unos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet ya que esto llega a ocupar 7.43 gb una vez descargado veremos este mensaje donde nos dice que la descarga ha sido exitosa ya por nuestra parte simplemente vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar y aquí tendremos que esperar unos 10 o 15 minutos hasta que el software de tenor char for you key haga el trabajo es importante que sepan que durante este proceso nuestro iphone se va a reiniciar varias veces todo esto es totalmente normal para que pueda quitar el apple id no desconectemos ni utilicemos nuestro iphone para nuestro pear todo el proceso para ahorrar un poco de tiempo vamos a pausar el vídeo y regresamos cuando esta operación haya finalizado de manera exitosa listo chicos como pueden notar nos dice que el id de apple ha sido eliminado con éxito y ahora simplemente nos faltaría aplicar estos pasos en nuestro iphone básicamente es que lo configuremos hasta que lleguemos a la pantalla del bloqueo de activación y utilicemos el código de seis dígitos que utilizábamos para desbloquear la pantalla ya en nuestro iphone estamos en la pantalla de hello y nos dice que sólo el propietario puede desbloquear el iphone vamos a empezar a configurarlo elegimos el idioma elegimos el país tendremos que agregar una red wifi para poder entonces activar nuestro iphone esta es la pantalla que realmente necesitamos aquí nos pide el correo electrónico y la contraseña de la cuenta de apple id que teníamos anteriormente como no conocemos la contraseña veremos esta opción que dice desbloquear con código hacemos clic en la parte que dice desbloquear y ahora utilizaremos la función usar el código del dispositivo vamos a colocar la contraseña de seis dígitos que utilizábamos para poder desbloquear el iphone el iphone la va a reconocer aquí está cargando la información y vamos a ver que nos va a permitir avanzar hacia la siguiente pantalla como pueden notar ya estamos en la pantalla de datos y privacidad vamos a continuar configurando nuestro iphone bien ya hemos finalizado con las configuraciones básicas ya nos da la bienvenida a nuestro iphone podemos deslizar hacia arriba y ya estamos en la pantalla principal ahora si vamos a las configuraciones notamos que ya hemos salido de la cuenta de apple id si hacemos clic en esta parte podemos iniciar sesión con nuestra cuenta de apple id o bien crear una cuenta nueva básicamente esto es todo lo que tenemos que hacer para poder eliminar la cuenta de apple id de un dispositivo ios si tienen una copia de seguridad la pueden restaurar para que les traiga toda su información de regreso porque claramente el iphone no contiene ninguna información espero chicos que el vídeo les haya gustado que les haya funcionado no olviden suscribirse al canal active la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo el link para poder descargar el software de for you key lo encontrarán en la descripción recuerden que lo pueden instalar en sistema operativo windows y el sistema operativo mac os si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo que con gusto le estaremos respondiendo nos vemos en una próxima entrega y 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